Hola, muy buenas a todos, aquí de Haru1 comentando y ya sabéis, hoy toca Amnesia, aunque bueno, en el fondo iba a tocar Castle Crashers, pero bueno, he visto lo visto, bueno, en barriles y tal, mucha mierda, por aquí y por allá, una pala, por esto, wow, una pala y cruzada en el suelo, que gracioso. Eh, iba a grabar Castle Crashers, pero, eh, eh, Gose, o Jose, o como queráis llamarle, está malo, Mr. Cher al armario, adiós, 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 vale, eh, después de esta pedrada, eh, iba a grabar Castle Crashers, pero, eh, Jose está malo y está, por lo menos, eh, eso creo, vamos, es lo que me ha dicho, y, eh, aquí hay mucha mierda, eh, Calitis iba a jugar también con él, quería grabar con él, pero ha desaparecido de la faz de la tierra, así que no sé, últimamente no es que, sería que esté muy activo. Una piedra, ¿qué? ¿Un barril poder con una hermosa piedra? Yo, sinceramente, recuerdo haber cogido una llave y no recuerdo haberla usado, o sí, o no, o no sé, o tal vez soy gilipollas y no lo sé, y en mi casa sí lo saben. Eh, pero aquí no hay nada, y me podía haber escondido aquí también, pero bueno, eh, Manfredo atacó y me mató de una hostia, o de dos, ya no me acuerdo, o VDL, es que ya no me acuerdo, eh, sinceramente. Y bueno, pues, aquí estamos jodiendonos la vida otra vez más, y esto no se abre, ¿por qué no se abre? Es lo que yo me pregunto, porque vamos a ver, aquí hemos dicho que no había nada, que me parece extraño entrar para que no haya nada, no habrá que coger algo de puta iluminación del juego, no hay que coger nada de aquí, este lo vi, yo, eh, la Biblia, pues, aquí, donde tiene que estar, ¡Arde! Estefano, Estefano siempre encuentra la solución a todo, aunque salga de la hermosa oscuridad, jo, salga de la hermosa oscuridad, y es que no, no recuerdo, hola, otra vez, adiós, no hay puta iluminación, en serio, ¡Anda, majo! Me cago en Jesucristo, Hitler, haciendo el gilipollas se saca la llave. Me cago en todo, que no es... que es un pequeño y no cierra. ¡No cierra! ¡No! Ratón, no me falles ahora. ¡Está aquí Charlie, creo que es Charlie! ¡Uh! ¡Hola, Charlie! ¿Qué tal sus hermosas nalgas? ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Uf! ¿Qué tal? Un viajecito largo, eh, hacía tiempo que no me veía. Manfredo ya me ha dado la bienvenida y todo. No creo que se quede dando vueltas por la zona, esta. Si no, me tiene que salir muy corriendo. ¡Charlie! ¿Va a estar tocando los huevazos aquí, en serio? Porque se me está cansando el dedo de mantener la puerta, que no se cierra. Por eso no puedo mover la cámara. ¡Hola! Así es tal que hola. ¡Ah! 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 ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¿Y cuándo? ¿Y por qué? ¿Y cómo? ¿Y qué es esto? ¡Oh! ¡Puta iluminación del juego! ¿En serio? ¿Qué esco da? ¡Dabuti! Algo de iluminación. ¡Hola! Muchos barriles hay por aquí, eh. No me gusta. Muchos barriles por aquí significa algo. Cosas malas. ¡Inercelar! ¡Oh! ¡Olé! ¡Olé! Vamos para adentro. ¡Uf! ¡Qué! Eh, en... en serio. O sea, esto me está poniendo a mí de un mal rollo. Y encima lento. Lo que me faltaba ya. ¡Ustias! Una cabeza decapitada al suelo. Breakdance otra vez como en la primera vez. ¿Qué? What the fuck is this shit, nigga. Eh, ¿qué es esto? ¿En serio? ¡Uh-huh! ¡It's dangerous to go alone! ¡Take this! Me gusta que tenga voz. He tomado un jesker. Dos jeskers. Tres jeskers. Cuatro jeskers. Y cinco jeskers. ¡Me cago! ¡Uh! 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 ¡Tres sesenta, chaval! ¡Fiesta! ¡Hombre, amigo! ¿Cuánto tiempo? El farol ya... Espérate. Que siempre hay gente trollera que te pone cosas aquí abajo. ¡WALA! ¿Soy yo o tengo un sexto sentido, chaval? Y además, una llave gigante. ¿A quién puñetas? Tú de... ¡Uno a un! ¡Ole! ¡A lo desconocido! ¡Vamos! Que estamos que lo tiramos por la ventana, señora. Que, por cierto, voy a mirar cuánto llevo grabando. Ni puta idea. Unos cinco o seis minutos o así, supongo. Vamos a sonar cosas por aquí. ¡Joder! Ya me ponen de mal rollo, tío. ¡Uf! ¡Señora! ¡Fil de Congo! ¡Uf! ¡Uf! Me da un pelín peta el juego, creo. En serio, esto me está poniendo de una... De un mal rollo. Estefano. ¿Dónde está Estefano? ¿Cómo? No, 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 no puedo moverme, no puedo moverme. Hostias. ¡Señora! ¡Coge todo! ¡Coge todo! ¡Coge todo lo que puedas, coge todo lo que puedas, coge todo lo que puedas! ¡Coge todo lo que puedas! ¡Y vete! ¿Qué hago? ¿Qué hago? La cuestión es no hacer ruido. Creo que este seguía por el ruido. Parece que se ha ido O por la otra puerta O soy retrasado yo Se ha ido por aquí Espérate Esto me pone... Vale, no se puede entrar aquí Bueno, ya sería mucha casualidad Entrar ahí va a ser el infarto padre Y aquí posiblemente ¡Qué paredes son estas! ¡Uy señora! No me gusta Me estoy acostumbrado a los scrim ¡Hostias, corre! ¡Hostias, pedrín! ¡Hostias, pedrín! No sé qué tengo que hacer, en serio A jonderse, esta vez sí Esta vez ya te digo yo que entra Míralo En cuanto te ponen las cajas así es que entra ¡Es Segismundo! ¡Es Segismundo! ¡No me gusta de ti! ¡Tío! Parece que tiene pulmonía ¡Venga! ¡Vete! Me está anhelando las manos Está ahí, mírale Creo que se va ahora ¡Hostia, puta! En serio, voy a tener que salir En serio voy a tener que salir Muchas cosas raras hay por aquí Y eso no me mola mucho Las texturas Vamos Son Son Fantabulosas ¿Otro cofre? La llave de la prisión Coño, qué susto me ha dado Señora ¡Hostia, tú! ¡Kogan! ¡Que se peta! ¡Uuuuuh! 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 Rocas espontáneas ¡Uuuuuh! ¡Uuuuuh! ¡Eh, eh, eh! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Que ya es mucho! ¡Uuuuuh! No estoy cómodo, eh Pero nada Y menos ahora Con esto Ahí ¡Uuuuuh! ¡Uuuuuh! ¡Mira el suelo! ¡Mira el suelo! ¡Mira el suelo! ¡Hostia! Tinderbox of Doom ¿En serio que tengo que hacer yo? ¿En serio no se abre? ¡The fuck! ¡Espera! ¡Ah! Es otra cosa Ahora salir me da mala cosa ¡Uf! ¡Oh, es Wall-E! ¡Wall-E! He conseguido el Yesquero de Otra vuelta y otra vez Esto no se abre para nada ¡Look like something Penis-shaped Will fit the keyhole! ¡Uf! ¡En serio, tío! ¿Cómo se puede ser tan... Está guapo porque la historia es en plan coña Pero tienes un momento que no veas ¡Uy, uy, uy, uy! Esto no me mola Esto no me mola nada Me cago en Jesucristo Hitler, tío Me cago en todo lo vivo ¡Oh, quién se me cago! ¡Oh, quién se me추o! ¡Oh! 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 Creo que haciendo ruidos la traes No se que hacer Ostias Chaval, estas todo loco Mira, mira, mira ¿Ves? ¡Aaah! Ostias Pero si no he hecho nada ¿Cómo me ha escuchado? ¡Hombre! Si no me ha oído ni el cajón Como estoy ahí todo el rato Me voy a cagar en todo Me voy a reventar la cabeza A ver que hay que hacer ¡Eh! 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 ¿Qué ha pasado? ¡Oh! Vale Esto Hola Vale No se si me estaréis escuchando Porque se me ha Minimizado el juego Y el Fraps Tiene el error este De que cuando hay veces Que cuando se minimiza el juego Pues se deja de escuchar No se por qué Comando de aceite ¡Uf! ¡Uf! Pasillos Largos Oscuros ¿Qué? Ah, vale Me había aparecido un cajón ¡Dungeon! ¡A la mazmorra! ¡Y! Joder Que susto me ha dado El maldito No puede ser No puede ser No Bueno No me gusta Esto se debe en plan de huir Siempre No me mola nada ¿Eh? What the fuck Yeah I I Ahí Oh, oh No me gustan Estoy Tengo el culo Más prieto Chaval Que podría lanzar Pelotas de ping Podría partir Pelotas de ping pong Con los huevos Me cago ¡Uh! 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 ¡Hasta luego! ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Tengo las Nalgas, chaval Madre mía Cosa mala Luli ¿A quién se le ha ido la olla Tanto con los yejeros? Y con... ¡Hostia puta! ¿Qué ha sido eso? Un tío random Ahí ¡Bua! ¡Shiapa! No me esperaba Un jumpscare De estos gratuitos No se abre ¿Qué hago? ¡Uh! Eso me gusta Un jumpscare Ahí Goder Mío, mío Vale, ya andamos un poquito mejor de cosas y tal ¿A alguien se le ha ido la pinza aquí en esta sala o algo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Es que me va a... ¡Joder! Señora Por aquí estaba Manfredo ¿Cómo está? Con los tablones ¡Oh! Por aquí No, ahí está Manfredo No sé qué tengo que hacer, la verdad Hay muchos armarios, ¿eh? Esto no es bueno Para mi salud, sobre todo Bueno Creo que lo voy a ir dejando por aquí, chicos Que se me está haciendo muy largo el gameplay Así que... Voy a meter aquí en el arm... ¿Cuál? Marikituski de playa Bueno Eh... Bueno, chicos Espero que os haya gustado Ya sabéis, like, favoritos He ayudado bastante Suscribíos para más vídeos Y... ¡Adiós!